Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, el día de hoy comienza lo que es la Copa América de Futsal Femenina, donde realmente yo creo que tenemos muy buenas posibilidades porque fíjense esta selección, tenemos a Coquito Álvarez, a Calaticona Yo salí en Portales, creo que es ella pero bueno, tendría que ser la base el Olva Reddy que salió campeón o subcampeón de Copa Libertadores de Futsal Femenina, ¿no? Así es que bueno el directo técnico también para los salonistas es Mauricio Arnés, ¿no? Una gloria del futsal boliviano A ver, así han quedado los grupos Grupo A, Argentina, Colombia, Uruguay, Perú Chile, Grupo B, Brasil, Paraguay Bolivia, Ecuador, Venezuela y en este deporte a diferencia bueno, y en esta categoría a diferencia de todas las demás, nosotros somos potencia, hay que tener en cuenta eso así es que al rival que le tiene miedo a las demás es a Bolivia Vayamos a ver cómo ha quedado el fixture de partidos el día de hoy, domingo 24, justamente Venezuela versus Bolivia van a jugar a las 14.00 luego Brasil versus Ecuador luego Chile versus Uruguay luego Argentina versus Perú el día de mañana 25 de septiembre Ecuador versus Paraguay Venezuela versus Brasil Perú versus Colombia Chile versus Argentina fíjense, Bolivia ya descansa en la segunda fecha esto es pues porque como les digo en esta rama especialmente futsal femenino somos potencia y pues no sucede lo que sucede en todos los demás torneos donde Bolivia juega los cuatro cuatro partidos seguidos ¿no? martes 26 de septiembre Ecuador versus Venezuela Paraguay versus Bolivia en segunda hora y luego tenemos Perú versus Chile Colombia versus Uruguay miércoles 27 de septiembre Paraguay versus Venezuela Bolivia versus Brasil es el rival más duro Colombia versus Chile y Uruguay versus Argentina el jueves 28 de septiembre esperemos que ya abrochando la clasificación Bolivia versus Ecuador Brasil versus Paraguay Uruguay versus Perú y Argentina versus Colombia viernes 29 descanso sábado 30 juegan por el noveno y décimo lugar el quinto del A contra el quinto del B por el octavo y séptimo lugar el cuarto del A versus el cuarto del B y las finales el primero del A versus el segundo del B el primero del B versus el segundo del A esperemos que aquí esté Bolivia y el domingo uno de octubre por el tercer y cuarto lugar y no por el cuarto y quinto lugar y por el tercer y cuarto lugar por el sexto y quinto lugar por el cuarto y tercer lugar y por el campeón y subcampeón ¿no? que esperemos que esté Bolivia algunos datos de todo esto en Argentina lo pueden ver a través de DirecTV DeportTV en Brasil a través de SportTV en Bolivia a través de YouTube Copa América en Chile a través de Canal 13 en Colombia a través de Telepacífico en Ecuador por DirecTV Paraguay Tivo Sports en Perú en Uruguay en Venezuela por el Meridiano TV 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 2017 nuevamente Brasil 2019 nuevamente Brasil y ahora vamos a ver ahora esperemos que aquí Bolivia ¿por qué no? les digo que tenemos equipo el día de hoy lo que les decía 14 horas a la Argentina serían 13.00 hora boliviana entonces ya va a comenzar el Venezuela versus Bolivia Brasil versus Ecuador Chile versus Uruguay Argentina versus Perú que bueno toda la suerte a nuestra selección y ya coloquen a ver vamos a buscar si fíjense estoy en YouTube estoy en el canal de Copa América y ya se está esperando el Venezuela versus Bolivia así es que bueno todos a ver el partido y ya se está esperando